No soy como las otras con que sueles estar Que con un par de copas terminan en tu cama No sé si estar contigo me hace bien o me hace mal Noto tus intenciones, me quieres provocar Ay no, 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 si quieres algo pasadero Estás perdiendo el tiempo Ay no, 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 mejor bailemos lento Pero te advierto que no será fácil Que no será fácil Que no, que no será fácil Que no será fácil Tú me gustas pero no En ti yo no confío Creo en el amor Pero no contigo Todo está en tu mente Eres impaciente Pero conmigo es diferente Ay no, 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 si quieres algo pasadero Estás perdiendo el tiempo Ay no, 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 mejor bailemos lento Pero te advierto Que no será fácil Que no será fácil Que no, que no será fácil Que no será fácil No soy como las otras con que sueles estar Que con un par de copas terminan en tu cama No sé si estar contigo me hace bien o me hace mal Noto tus intenciones Me quieres provocar Ay no, 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 si quieres algo pasadero Estás perdiendo el tiempo Ay no, 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 mejor bailemos lento Pero te advierto Que no será fácil Que no será fácil Que no, que no será fácil Que no será fácil Ay no, 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 oh Soy lo y Yo lo y